Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un placer nuevamente reencontrarnos con ustedes. Hoy, inicio de semana, lunes 24 de julio. ¿Cómo le están pasando a todos aquellos que están en sus hogares? Un saludo muy especial para todos aquellos que nos ven a través de la señal de Telecable Smart. Somos Clips TV, canal ocho, y estamos muy gustosos de volverles para informar, para informarles todo lo que acontece en nuestra provincia de Sechura. Bienvenidos al programa. Este programa llega gracias al gentil auspicio de Cismedic Bayobar, a la vanguardia de tu salud, con más de catorce especialistas y la tecnología médica para brindarte la mejor atención de calidad, calle Leóncio Prado 311. Abogado, Armando Arevalo Zeta, alcalde de la provincia de Sechura. Juntos, todo lo podemos. Sebastián Espinosa Ayala, presidente de la comunidad campesina, San Martín de Sechura. Ahora sí a trabajar por los auténticos comuneros. Francisco Paiva Martínez, alcalde del distrito de Vice. Juntos, todo lo podemos. Telecable Smart, con más de ochenta y cinco canales, llegando a toda la provincia, con la tecnología de fibra óptica. Calidad en televisión, agradece a sus miles de usuarios su preferencia. Techo Norteño, brindando calidad de vida. Aprovecha los bonos de techo propio. El Boulevard Restaurán, el lugar especial para compartir buenos momentos, pescados y mariscos. Y por la tarde, carne y parrillas. Calle Tahualpa, ochocientos seis, Cercado Sechura. Restaurante y bichería turístico Miramar, te invita este jueves veintiocho de julio, desde las once de la mañana, a celebrar nuestras fiestas patrias. Con la presentación del show de Brisa Marina, Brisa Marina de Sechura. Además, artistas de la región, ven y te gusta, lo mejor del arte culinario, en pescados y mariscos, ceviches, sudados, ronda criolla. Ambiente familiar, bebidas heladitas. Te esperamos este jueves veintiocho de julio, desde las once de la mañana, con la presentación del show de Brisa Marina. En Miramar, Chusís, no faltes. ¡Felices fiestas patrias! ¡Sechura! Bien, no te olvides, Fuente de Soda Émano, con todos ustedes, para atenderte todos los días, desde las ocho de la mañana hasta la una de la tarde, y por las tardes también desde las cinco y media hasta las doce de la noche. Fuente de Soda Émano, tenemos pavo, tallarín, chifles y tamalitos de maíz. Ya sabes que el señor Palermo Domínguez Domínguez te vende productos alternativos, la venta de polen, maca, miel de abeja, en fin. Ubicalo, parte posterior del Club Atlético Independiente, en la cuadra número dos de la calle César Pinglois. Se trata de quedar eternamente un recuerdo para que lo puedas difundir y disfrutar años atrás o puedas compartir, años más adelante y lo puedas compartir con tus hijos. Recuerda que Filmaciones JP Excel te espera, puedes llamarlo al 9698. 9767, atención, 9698-69767 o al 9596-56370. Amigos, empezamos contándote que estamos viviendo las fiestas patrias y las instituciones educativas, tanto la institución Divino Maestro, siempre ya establecido todos los años realizar un desfile descentralizado, con todos los alumnos de los diferentes grados, tanto el nivel primario como secundario, el nivel inicial. Hoy hemos estado ahí, tomando estas imágenes y hemos conversado con el director, quien nos da su punto de vista con respecto a estas fiestas patrias que vive nuestro Perú. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Y así lo hacemos presentando a la escolta de honor de nuestra institución, del nivel primario. Sechura, capital de la cultura. Sechura, siempre estaremos en la historia y seremos cultura particular. Miguel Grau de Sechura. Educación, disciplina, progreso. Es el lema que rige a esta institución. Le vamos a brindar fuerte los aplausos a los alumnos y profesores que forman aquí, en la institución educativa. Que reciben el aplauso y el saludo de nuestras autoridades y de la comitiva oficial. Con su lema de innovación, amor y sabiduría. Su directora Yolanda Chistar Ruiz. Y sus profesores que prestan el saludo institucional a nuestra patria. Jan Piaye fue un psicólogo que aportó en la educación y desarrollo cognitivo del ser humano. La institución educativa en particular. Jan Piaye, de la institución educativa en particular, talentos. Grupo de oración, frutos de María. Que hoy está saliendo también a nuestra patria. Desde el año 2000. Cuentan con 80 niños y como responsable al joven Manuel Jesús y en qué fiesta. Felicitaciones también a los padres de familia, alumnado y docentes de la institución educativa, talentos y en adelante. Siempre trabajando por demostrarle también a los niños el amor a la patria, el amor a nuestro Perú. Continuamos con la información. Y les contamos también que personal del sistema de alcantarillado y agua potable de la municipalidad provincial de Sechura. Realizaron trabajos de mantenimiento en diversos buzones de la provincia de Sechura. Aprovechamos para conversar con el señor Milton Mío, encargado de esta área. Por el problema también que días atrás, hace una semana atrás, tenían nuestros hermanos de Becará y Letirá. Según lo que ha manifestado, este problema en este centro poblado de Becará y Letirá ya se ha solucionado. Instó también a la población a hacer buen uso del servicio de alcantarillado. En Amigos de la Noticia nos encontramos aquí, justo en la cuadra número 7 y 8 de la calle Sucre, donde personal del sistema de alcantarillado viene realizando este mantenimiento a los buzones. Vamos a conversar con el señor Milton Mío, encargado de operaciones de este sistema. Señor, buenos días. ¿Cuál es el trabajo que están desarrollando? Buenos días. En sí, básicamente el trabajo consiste en descolmatar la red, la red troncal que tiene esto, a veces se obstruye por barro, también el mal uso que se le da, estos residuos sólidos, plásticos, botellas, y entonces eso hace que obstruya y no pueda transportarse el líquido. Entonces, por eso que se obstruyen las redes y básicamente consiste en meter varilla, ¿no? Meter varilla para así esto poder, a través de un gusano, permitir el paso del flujo. Este problema se viene dando en diferentes puntos de nuestra provincia de Sechura. Usted ha manifestado el mal uso muchas veces que hacen las personas de este sistema. Claro, básicamente en el mal uso y eso también implica, como ahora tenemos más presión, más caudal, más servicio, más agua, entonces se llenan también esto, ¿no? Se llenan y entonces más que le sumamos el mal uso y todo eso, obstruye. Entonces en diferentes partes de la ciudad se presentan estos, no se presentan, por ejemplo, en el 3 de enero, en la plaza de armas incluso, en la plaza de Chapeyiquén, en el mercado, en diferentes... Pero básicamente esto, por ejemplo, también ahorita tenemos un problema de una fuga a personal, tenemos trabajando allá, o sea, tratamos de acomodarnos a lo que tenemos. Hay un proyecto, un plan para poder hacer un nuevo sistema de alcantarillado, porque este sistema data ya de muchos años. Tiene más de 20 años y cuando se inició todo esto fue con 4.500 usuarios. Ahora ya tenemos cerca de 11.000, o sea, la población se ha triplicado y entonces eso mismo hace que el servicio sea deficiente, ¿no? Con respecto a si es que hay un proyecto, claro que hay un proyecto integral que consiste en el agua y el alcantarillado, ¿no? Por 170 millones que ya está esto, ese expediente determinado ya está en... Ya lo han ingresado para su financiamiento. Entonces, una vez obtenido el financiamiento se pasa a ejecutar este proyecto. ¿Este financiamiento lo va a hacer FOSPIVAI? FOSPIVAI ha financiado el estudio, el estudio, pero en sí la obra de ejecución puede que también sea FOSPIVAI, puede que sea el gobierno central, entonces hay diferentes fuentes en ese caso, ¿no? Entonces se aprueba el financiamiento, se pasa a ejecutar esto, que básicamente es un presupuesto de 170 millones que consiste en esto, tres pozos. Hoy día contamos con un pozo, son tres pozos, ¿no? Se van a construir tres tanques elevados, hay como 30, 40 asentamientos humanos que no tienen servicio. También va a estar esto, muy aparte de Parachique, ¿no? Porque Parachique va a tener también su propio sistema, aparte netamente de fechura. Estábamos también observando, por ejemplo, en este momento hemos estado recibiendo las llamadas de Becará, Letira, que se ha agudizado este problema, lo hemos nosotros también plasmado en el informativo hace mucho tiempo. Sin embargo, hoy estamos recibiendo estas llamadas, ¿no se ha solucionado este problema? Nosotros hemos tenido una semana ahí con todo el personal, una semana hemos estado esto... Ahí fue un problema grande en el sentido de que... ¿Cuál es el problema? Igual, igual el mal uso de todo servicio y no ha habido esto, mantenimiento también, y entonces ha permitido que haya colapsado, hicieron, un día lograron esto, abrir 12 buzones. Al día siguiente igual, se solucionó el problema pero salió en otro lado. Y así, y así, o sea, así es un problema general. Entonces, hasta el viernes último que ha pasado, ha estado desde el lunes, martes, miércoles, jueves, toda la semana ha estado ya nuestro personal por esto. Nosotros mismos visitamos y verdaderamente esto, el problema estaba preocupante, entonces esto, se decidió el personal enviarse para allá. Hasta cuando nosotros hemos estado ahí, lo hemos solucionado, se ha dejado solucionado. Hasta hoy día todavía no nos han reportado. Veíamos también aquí, ahí hay una cámara de rebombeo que también había colapsado. ¿A qué se debe este...? ¿Fue, visitó la zona? La cámara de rebombeo que se encuentra en Letirá. En Becará hay una cámara en Letirá, sí. Entonces, por mantenimiento, ¿no? Esto, hay una electrobomba que está en mantenimiento, entonces esto, esa es ahorita la situación. O sea, se está trabajando con una bomba, ¿no? Pero esto, no, 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 no se da abasto para poder bombear todas esas aguas residuales hacia la laguna de oxidación. Pero ya, ya está esto en coordinaciones para que se instale esa electrobomba. ¿Cuál sería su llamado a la población observando estos problemas? Porque somos nosotros mismos los que debemos también poner nuestra parte para evitar este tipo de colapsado. Claro, o sea, el llamado que se le hace a los usuarios, básicamente es en el buen uso de este servicio. Imagínate que esto, nuestros mismos técnicos nos comentan y nos dicen, ellos que están día a día, nos comentan y nos dicen de todo lo que se retiran de los buzones, plásticos, botellas, ¿no? Los recipientes, hasta los mismos hoteles salen sus desechos de todo eso que utilizan ahí mismo, ¿no? Entonces, hay el buen cuidado porque de casa en casa, de familia en familia, esto se va sumando y agudiza de tal manera de que colapsa. Justamente esos colapsos es por eso. Bueno, y realmente aquí encontramos dos versiones. Saludamos porque hoy día, buscando la información, nosotros nos hemos acercado al personal y ahí ha estado el señor mío que es el encargado de este sistema, de esta área y hemos querido aprovechar para conversar con él, ¿no? Bueno, y me parece bien que hagan este tipo de trabajos, que lo hagan en las diferentes zonas donde estos buzones colapsan, pero al día de ayer recibíamos la llamada de los pobladores de Becaray y Letirá. No sé si me están escuchando nuestros hermanos porque hay una contradicción. Mientras que ayer nos manifestaban los señores de Becaray y Letirá de que no se había arreglado, que todavía los buzones estaban colapsando y estaban con este problema, hoy día el señor Milton mío nos manifiesta de que ese problema ya estaba solucionado. Si es que nos están escuchando, los señores de Becaray y Letirá, comuníquense con nosotros para que ustedes nos digan si es que es realidad o en todo caso, pues, uno de los dos no está bien informado. Continuamos nosotros con la información, pero antes de pasar con la información, quiero enviarles saludos para todos aquellos que nos están enviando sus mensajes de texto, muchas gracias, recibiendo la información, pero también te cuento que puedes enviar tus denuncias, tus publicaciones que quieres hacer, denuncia pública, algún hecho que se suscite por tu localidad, por tu barrio, por tu zona, puedes enviar el mensaje de texto al WhatsApp al 969-86-97-67. Reiteramos el número para que envíes tus denuncias vía WhatsApp, algún comentario, sugerencia o un hecho que se registre por tu localidad al 969-86-97-67. Continuamos con la información, amigos. El día de ayer, en el asentamiento humano, 3 de enero, tercera etapa, ocho familias quedaron damnificadas en un voraz incendio que se preparó a promediar las nueve y media de la noche. Nuestras cámaras estuvieron ahí, tan luego fuimos avisados por la población que desde que se inició este incendio, vimos la participación de la población, luego ya llegó personal de la compañía IESCA-190, los bomberos de Sechura. Veamos estas imágenes que nuestro lente registró el día de ayer por la noche. Bien, amigos de Clips TV, realmente lamentable, son 10 de la noche con 39 minutos y este incendio que se viene produciendo aquí en el asentamiento humano, 3 de enero, 3 de enero, 3 de enero, tercera etapa. Amigo, lamentable, estamos por acá con los amigos. ¿Tú has sido, a qué hora se ha producido este incendio? Hace una hora, hace una hora, amigo, hace una hora. ¿Saben quiénes son las personas que han estado viviendo aquí? No sabemos, hermano, porque hemos estado nosotros al lado de abajo y nos comunican que se enciende acá y como somos moradores, como hermanos, tenemos que venir acá. ¿Estás en otra zona? Claro, pero yo vivo más abajo, hermano, vivo más abajo. ¿Cuántas casas son más o menos? Una aproximada de cinco casas, hermano. Cinco casas, muchas gracias. Bien, amigos, realmente acá están los vecinos, está también ya la presencia de la compañía de bomberos y yescas, se encuentra por aquí, por la zona. Realmente es impresionante, amigos, las imágenes que estamos observando y estamos por acá también con los señores de la policía que se encuentra también acá. personal también de la compañía de bomberos, que se ha hecho presente tomando estas imágenes realmente. No, pero ya, Alberto, ya hemos tratado de sacar por lo menos los vecinos acá. ¿Han estado habitados estas casas? Sí, vivimos acá. ¿Tú vives aquí en esta parte? Sí, no, yo vivo acá, una calle adelante, pero Alberto, vivimos acá hasta que... Ha sido un momento de desesperación hasta que los bomberos, está bien, hacen una buena, hacen una, hacen una buena labor. Los balones, todo, lo que yo no, no se ha podido, yo no se ha corrido el incendio ya. ¿Cómo se ha producido? No, 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 hasta ahorita no. En este momento, amigos, la compañía de bomberos, con apoyo de los vecinos, también como observamos ahí, ellos también se han involucrado, están siendo ya, están removiendo los escombros, para luego también la falta de agua, amigos, es la causa que está dificultando, de alguna manera que las llamas sean sofocadas, como pueden observar ahí, ya se encuentran estas cenizas, estas llamas, carbón, en sí que se encuentra todavía encendido, y es lo que están tratando de hacer los vecinos, ayudando también, poniendo de su parte, para que todos estos escombros sean removidos, y lógicamente, pues, sean apagados con el agua, que, según hemos observado, la movilidad de la compañía de bomberos se ha dirigido, pues, a poder traer agua para poderlo sofocar. Vemos también el apoyo, por ejemplo, ahí con la arena, los vecinos están haciendo, resaltar este trabajo que vienen realizando los vecinos de aquí, del asentamiento humano, la población misma es la que está apoyando, la que está sofocando este incendio, según lo que nos han manifestado, son ellos los que, desde un inicio, que se enteraron, o que se dieron cuenta de las llamas, ellos empezaron a hacer todos estos esfuerzos para sofocar el incendio. Vemos también imágenes, lamentable, una moto, una moto que, una moto taxi, totalmente quemado, está allí, bueno, inservible realmente. Esto, suponemos que ha estado guardado en una de las casas que se han quemado, como han referido, aproximadamente ocho casas habitadas aquí de estas familias, como ustedes pueden observar, se han reducido sus enseres a cenizas. Bien, estamos con el jefe de la compañía 190, Yaskal, buenas noches. ¿Cuál es la información que usted tiene hasta este momento? Bueno, nosotros hemos recibido la llamada y, desde que recibimos llamada, llamamos a todo el personal. En este momento, a esta hora, no teníamos piloto rentado, porque solo tenemos uno que ha estado trabajando en la mañana y un piloto voluntario ha dejado su trabajo para llegar acá. Y, bueno, los primeros que han llegado son los de la autobomba, yo he llegado después en el auxiliar. Gracias a Dios, también acá vive cerca un capitán de la Pira 25, que trabaja en la mina, ha venido a apoyar a los muchachos, él ha comenzado a comandar el incidente. Ya después, cuando he llegado yo, ya hemos tomado entre los dos las coordinaciones para poder esto, controlar el incendio, ¿no? Bueno, el trabajo de los bomberos es justamente eso, venir a apagar incendios, ¿no? ¿Han tenido alguna dificultad para sofocar el incendio? Bueno, la dificultad más que todo, y que es entendible, es la desesperación de la población. No todos son esto, como te digo, de decir, hay que apoyar. Al que menos reclama, ¿no? Reclama, llegas tarde, para eso te... ¿Qué dificulta de alguna manera? Claro. En vez de apoyar, eso difícil. Lo idóneo sería que la población, cuando nos vea llegar, para comenzar, que no apilen las motos en las entradas, segundo, que cuando uno llega, apoyen al bombero a, por ejemplo, a extender las mangueras, cosas sencillas, mientras el bombero se hace cargo del fuego, ¿no? Y, pues, a veces eso dificulta porque, tú imagínate, no te dicen una cosa por acá, una cosa por acá, y al final la orden que te han dado no la terminas de cumplir, porque te dicen, oye acá, oye acá, oye acá. Entonces, eso es lo que tiene que entender la población. Si bien es cierto, es difícil hacerlo, pero lo principal es mantener la calma. ¿No? Hoy día hemos tenido ese problema, muchos chicos han tenido... Pero me llama acá, me dicen acá, obedécelo de acá, tenemos que decirle al final. ¿Cuál personal está trabajando? Ahorita han venido a ver, acá han venido cuatro, el otro hemos venido tres, hay como ocho efectivos. Ocho efectivos. Sí. Don Luis, ¿alguna dificultad vemos ahí, por ejemplo, la unidad móvil también tiene, vemos una fuga de eso, de alguna manera dificulta el trabajo que ustedes realizan? Sí, efectivamente, nosotros logramos agenciarnos de una cotización del mantenimiento de cuerpo bomba y lo solicitamos a la entidad municipal. Pero no llegó a oficina del señor alcalde, lo derivaron a otras áreas y lo que me ofrecían no era ni la cuarta parte de lo que cuesta, porque es costoso el mantenimiento, son algo de 25 mil soles mantener, no el motor, sino el cuerpo de bomba, por donde tú ves esto, que hay fuga, y que lógicamente, como tú lo dices, nos reduce la presión de agua. Pero hace una semana aproximadamente hemos tenido una conversación con el señor alcalde, donde le hemos expresado esto, y pues él me dijo que tenía desconocimiento de ese pedido. Entonces, como también tenemos ahí una ambulancia que está estancada por un problema de motor, ya él nos ha pedido que enviemos un documento priorizando las necesidades. Lógicamente, con lo que ustedes están viendo, va a seguir siendo prioridad esto, porque se malora ese cuerpo de bomba y no tenemos ningún carro. El auxiliar que hemos venido es un cuerpo de bomba sin agua. Es para... ¿Es el compromiso del alcalde, entonces? Claro, hemos quedado en que le vamos a presentar el documento, ahorita estamos a la espera del correo de la empresa que nos cotizó la vez pasada actualizando los precios, y sobre todo por el tema de la ambulancia también. Eso es lo que tendría pendiente nada más. Bien, realmente nosotros aquí nos llama mucho la atención lo que manifiesta el subteniente de la compañía de bomberos, el señor Luis Chunga, porque él ha dicho algo que realmente nos parece increíble, y aquí sin el ánimo, por ejemplo, de hacer sentir mal también, porque nos dice que ellos han presentado un requerimiento para los bomberos, sin embargo, no ha llegado a la oficina del alcalde, ¿no? Y eso me parece que a veces la burocracia o a veces el no querer... Miren, esa unidad móvil, amigos, tiene una fuga. Imagínense, esa es la unidad móvil, es una unidad moderna con que cuenta la compañía de bomberos, sin embargo, tiene esta fuga y prácticamente el agua, mientras va recorriendo la ciudad, se va desperdiciando esta agua. Cuando llega ya allá a la zona donde se ocurre el incendio, pues lógicamente que van a tener dificultad. Entonces, el compromiso del alcalde, según lo que nos ha manifestado, urge que se implemente, no solamente esta unidad móvil, que se implemente al personal con los trajes adecuados, las herramientas adecuadas, la capacitación que debe tener, sé que la compañía de bomberos hace sus capacitaciones por cuenta propia, ellos se financian, ellos mismos pidiendo apoyo a instituciones privadas, pero aquí tiene que responder la municipalidad. Otra cosa que queremos comentar aquí, y los señores pobladores del Asentamiento Humano 3 de Enero y las personas que van allá, por favor, nosotros como medios de prensa cumplimos un trabajo, sabemos cuál es nuestra labor, ir, tomar evidencias con las cámaras, ¿para qué? Para luego pedirle a las autoridades lo que pide la población, tomar esas evidencias de que cuando alguien está haciendo una labor con el apoyo de sus autoridades o sin el apoyo de sus autoridades. Nosotros vamos también a hacer un trabajo como medios de prensa, también en algunas oportunidades hemos ayudado a socorrer algún damnificado, en fin. Pero lo que aquí nos llama poderosamente la atención, y les entiendo a todos los pobladores, porque muchas veces solamente nos encargamos, ese preciso momento que se estaba dando el incendio, amigos, habían personas realmente, no podemos entender, en ese momento no es para estar criticando, no es para estar insultando, no es para estarle diciendo a los bomberos que no sirven para nada, habían calificativos realmente que estaban fuera de lugar para los bomberos. Si se les entiende que de repente uno con la rabia, la molestia, de que a veces este asentamiento humano, por ejemplo, los pobladores se quejaban que no tenían agua y que les habían cortado el fluido eléctrico. No tienen sistema de energía eléctrica los vecinos, y eso era su molestia con las autoridades. Pero los bomberos, en ese momento se necesitaba el apoyo de todos, y creo que los insultos, y creo yo que en ese momento buscar culpables, no. No, esperemos que se solucione el problema, esperemos que se sofoque el incendio, para que después vienen los reclamos, después se les acepta todos los calificativos si quieren decirles a los bomberos, pero tampoco es el hecho. En ese preciso momento, los bomberos estaban haciendo su trabajo y realmente había gente que ni siquiera, miren, ahí hay mucha gente, vemos ahí a un joven con su capucha, su chompa, y bien cruzado de manos. O sea, era un espectáculo. La gente alrededor que obstaculizaba el tránsito de la compañía de bomberos, obstaculizaba a las personas, miren, había gente que realmente aplaudo esta acción que ustedes los ven ahí en imágenes registradas, apoyando a los bomberos. Sin embargo, había otra gente que llegó a mirar un espectáculo, y eso está muy mal. Si no van a ayudar, entonces no vayan. Me atrevería a decir una mala, como dijeron los niños, una mala palabra, una lisura. Si no van a ayudar, entonces ¿a qué van? Puntos suspensivos. ¿No? Por favor. La gente, miren, aplaudo esta valentía de estos moradores jóvenes, pobladores que estaban ahí ayudando, exponiendo sin ningún implemento de seguridad, miren ahí, en sandalias, sin camisa, tratando de cubrirse la nariz por el humo que había ahí. Sin embargo, miren, señores, observando, en capucha, con las manos en los bolsillos, ¿a qué puntos suspensivos van entonces? Entonces, no vayan si no van a ayudar, porque en vez de ir a ayudar van a obstaculizar, pero véanlos para criticar, véanlos para criticar. En ese momento, señores, no se necesita la crítica. Ahí en ese momento todos debemos de ir a apoyar, a apoyar, porque de verdad, nosotros como medios de prensa registramos las imágenes, ¿no? Pero son bien vivos, porque cuando uno les pone la cámara para que si quieren decir algo se corren, se van, nos insultan, ¿no? Nos insultan, se corren, son bien vivos, lanzando una crítica, ¿ya? Que se les entiende, sí, se les entiende. Quizá tengan mucha razón, porque de verdad uno se molesta, uno se siente impotente cuando de repente una autoridad no les apoya, ¿no? Pero, carambas, ayuden, ayuden a solucionar el problema, ¿ya? En ese momento creo que los calificativos en contra de los señores de la compañía de bomberos realmente nos pareció muy exagerado. Miren ese hombre que está allá con su capucha blanco, que no sé quién es, manos a los bolsillos, ¿no? Ahí mirando el espectáculo. Si no va a hacer nada, entonces tienen que retirarse. Niños, no entiendo cómo los padres de familia permiten a los niños ir allá cuando se dan este tipo de eventualidades. Realmente impresionante. Y esto les entendemos, señores pobladores, ¿ya? Aquí yo digo, aquí no estamos, ustedes saben que esta tribuna siempre dice las cosas como tienen que ser, ¿no? Desde nuestro punto de vista. Les hemos escuchado a veces sus críticas a las autoridades y les entendemos y les comprendemos y sabemos que tienen muchas veces razón, muchas veces tienen razón en lanzar una crítica, una impotencia cuando sale de repente un, no sé, una crítica a la autoridad o a alguien. Les entendemos, les comprendemos. Pero cuando se da este tipo de eventos, el momento del incendio no es para estar culpando ni lanzando calificativos o heces a estas personas de rojo que son los bomberos. Creemos que eso sí, no les toleramos. Esperemos que se termine. Esperemos que se apague el incendio. Y aquí el valiente que quiere ser, llámenos porque nuestro trabajo es eso. Nosotros hemos ido a verificar, a constatar los hechos con nuestras cámaras para informar y para pedirle a la autoridad. ¿Pedirle qué? El apoyo a los damnificados. Hoy hemos estado por la mañana con nuestras cámaras realmente y ya con la luz del día el panorama era desolador. Ocho viviendas. Ocho viviendas han sido las damnificadas. Y hasta el momento nosotros hemos acudido a entre las 10 y 11 de la mañana. Nos habían comunicado que ya personal de defensa civil se había hecho presente para hacer el análisis y empadronar a las personas damnificadas. Hasta ese momento la población pedía la presencia de las autoridades para pedir apoyo y que se les pueda donar algunas calaminas, algunos enseres para que ellos puedan pasar la noche. Veamos este informe que, repito, lo hemos hecho en horas de la mañana cuando todavía la ayuda no llegaba. Veamos y escuchemos. Bien amigos de la noticia y realmente el panorama es desolador aquí en estos lotes del asentamiento humano 3 de enero, tercera etapa, donde anoche nosotros registrábamos los precisos momentos que se daba este voraz incendio que ha reducido a cenizas estos lotes de terreno. Estamos por acá con las personas damnificadas, con los dueños de estos lotes. Vamos a avanzar para poder conversar con ellos. Lotecito es de mi hermano, no que él ahorita está, él trabaja la pesca porque él vive acá con mi mamá que es viuda y él esto, a de cuenta, la mantiene mi mamá, pues si ahorita está... ¿Su hermano vive acá? Sí, él vive acá, no que ahorita está en la isla, él duerme acá, cuando viene de la mar él la pasa acá felizmente, gracias a Dios que no ha podido estar de repente bien. En el momento del incendio no había nadie. No, no había nadie aquí en él. ¿Está cerrado? Sí, estaba cerrado porque él se ha ido a la isla y mi mamá como está delicada, ya no ha podido venir. Noche podíamos observar a los vecinos también que apoyaban, que ayudaban para sofocar el incendio. Las personas están por acá. Hasta el momento solo ha venido una vez a tomar lista de quiénes son los damnificados. Nosotros no tenemos ayuda de ninguna autoridad. El consejo brilla por su ausencia. Acá la gente, nosotros hemos salido a pedir colaboración de casa en casa, para poder darles desayuno, para poder darles que almuerce a la gente, porque hay bastantes niños que se han quedado sin nada. Madres que han perdido todo. Como usted ve, todo es una pérdida. De acá no tenemos apoyo de nadie, de nadie tenemos. Nosotros lo que queremos es que venga el municipio, que venga aunque sea a traer algo para que coma la gente. Ofrecen y ofrecen. Pero cuando uno, cuando uno quiere en ellos que lo apoyen, nosotros estamos ahí presentes. ¿Defensa Civil ha sido el que ha venido? Defensa Civil ha venido solo ayer. Llegó en las noches con agua, con los bomberos y nada más. Porque se les acabó el agua y tuvimos que todos los vecinos con tierra topar. Y gente de mal vivir ha venido acá a robar, a robarse las cosas. ¿Se han llevado las cosas? Se han llevado las cosas a la persona. Inclusive de mi casa se han llevado balones de gas, se han llevado mi DVD, de las otras vecinas sus televisores, de las otras vecinas van a venir a romper, a robar, no ayudar. Quisiera que haya justicia, que se apoyen acá las autoridades. Bien, estamos observando, bueno, parte de los libros de los niños, ¿no? Los cuadernos. Estamos por acá con la señora. Buenos días, su nombre. Soy Marisa Torres. Señora, este era su lote. Este era mi lote. ¿Estaba ya construido? Ya todo estaba construido, todo, ya he hecho mis cuartos, todo. Triple A, calamina, piso acá. ¿Dónde se llaman en ese momento, señora? Yo durmiendo, durmiendo, estaba ahí con mis tres hijos. Sí, y después... ¿Cómo es alertar del incendio? Ya por el vecino, mi vecino José, hay otra vecina que llamaban demasiado, golpeaban la puerta. Pero escuché, él estaba en pleno sueño, no lo podía escuchar. De ahí así, hemos abierto la puerta y el vecino le digo, ayúdenme a escar mis hijos. Me ayudé a escar uno y ya, vuelta al otro. Ya, pues ya, y dejaba la casa abandonada, ya todo se ha quemado, libros, cuadernos. ¿Trató usted de salvar sus vidas? Yo solamente de mis hijos, y ahí la... ¿Cuántos hijos tiene? Tres, tres hijos. ¿Tú se le ha quemado, señora, los libros? Uniformes, del colegio, los libros, cuadernos, ropas, uniformes, zapatos, zapatos, todo, televisores, camas, ropa, colchones, todo, 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 televisores. Nada, 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 nadie saca, no es que yo prefiero salvar a mis niños, nada más. Sí, todos. ¿Usted dónde ha pasado la noche? Yo ahí, mi vecino, ya fue ahí, medio pasada en la noche, mi vecino. No, es por ahí están jugando mis niños, sí. Hay también mis chicos, pues ellos de miedo, ya tenía que yo llevarlo por allá al desierto, llevado de noche. ¿Y hoy día, para sus alimentos, ha pedido algún apoyo? Ya, antes han venido por ahí con apoyo, amigos, vecinos, ya tengo mis amigas, también la planta que trabajamos, a mí por acá ya con ropa, para ponerse, como no nos quedamos sin nada, nos levantamos solamente con nuestra ropa encima. ¿Y por eso gracias? ¿Qué pedirían a las autoridades? Nosotros que vengan con material que nos ayuden, con calamina, con ropa, con cama también, para no estar inseguros para dormir, con triplar y vuelta para armar nuestras cosas, porque antes no tenemos hoy nada. ¿Y al alcalde? Sí, al alcalde que venga, si quiera ver. ¿Y qué número de lote eres? El lote 21. Sí, lote 21 era. Sí, que quiera que nos apoye con algo, pues nada, mira, tenemos ya, ni plata, nada se ha quedado. Aquí estamos apoyando acá a los damnificados, nos organizamos nosotros mismos, los vecinos, para, por estos damnificados, apoyar a uno de los que poco uno tiene para que hagan su almuerzo, que recién acaban de almorzar, y no hay de la municipalidad eso, no hay ningún apoyo, mira, ya ahorita ya salió el sol, ya son qué horas, no hay ninguna carpa, ninguna, nada, mira, va a venir la noche y no hay ninguna fresada, mira, ellos el frío, ¿dónde se van a ubicar? Tienen que poner sus manos a su pecho, por favor, mira, ve la señora, mira cómo están acá, una lástima, ha perdido todo, así como lo ve la señora, así está. Y aquí gracias a los vecinos que todos nos han organizado, ya se ha colaborado, unos han traído arroz, otros aceite, un grupo de amigos se han ido al mercado, ya le han regalado pescado, para que puedan hacer su almuerzo, para su cena, para mañana, y no hay nada, mira, como ustedes mismos ven, son qué horas, y no llega ningún apoyo, por favor, que pongan su mano a su pecho, y que hoy puede ser por nosotros, pues mañana será vuelta por ellos, por favor. Para irme a mi tierra, ya no quiero vivir para acá, ya no quiero estar para acá, lo que quiero es dinero, que me apoyen con dinero para irme y comer cosas a mí, la unión, sí, yo no sé nada, voy a estar durmiendo, yo estoy durmiendo, no sé cómo habrá sido. Bueno, realmente escenas muy dolorosas también, ¿no? Estas personas han perdido todo, sinceramente, aquí hay algo también, y reiteramos, acá nosotros siempre vamos a decir la verdad, hay gente que no vive en sus lotes de terreno, hay gente que no vive, y eso, que me caiga un rayo si es que es falso, porque hay gente que no vive en sus terrenos, no solo lo digo a estas personas, se lo digo en todos los asentamientos humanos, tengan mucho cuidado, porque en estas casas que no viven, muchas veces se encierran gente de mal vivir a fumar, a fumar, a fumarse, las colillas de los cigarros, los dejan allí, bueno, cualquier cosa puede suceder. Los vecinos manifiestan que la causa de este incendio habría sido una casa, una vivienda que aún no se identifica, que habría estado alumbrándose con velas en horas de la noche, y es que ellos también le han pedido a la municipalidad que les apoyen la electrificación, el agua potable, que fue uno de los problemas por el cual los pobladores no pudieron sofocar a tiempo este incendio. Ocho familias damnificadas, se trata de la familia Torres Rodas, la señora Angélica Ipanaqué, Cernaqué, el señor Jacinto Miguel Yenque Fiestas y su esposa Julia Alcántara, la señora Jessica Castillo Guzmán, el señor José Galán Eche, el señor Pedro Fiestas Amaya, el señor Hugo Macalupurrumiche y la señora Rosa Cernaqué Ancajima. Estas son las ocho viviendas damnificadas, pero hoy día, en horas de la tarde, aquí le agradecemos a la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Sechura, porque sí se les ha apoyado. Veamos estas imágenes que las hemos registrado en la cuenta de Facebook de la Municipalidad Provincial de Sechura y según lo que nos manifiestan, que el encargado de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Sechura, el señor Marco Ruiz de Dios, llegó hasta la manzana X de la tercera etapa del asentamiento humano 3 de enero para hacer entrega de ayuda humanitaria a las ocho familias damnificadas por el incendio propagado la noche del último domingo. Fue personal del Serenago de la Comunidad Edil, quien se encargó de hacer la entrega de material de construcción luego que la referida área realizara la evaluación de daños a primeras horas de la mañana. El material donado consistió en calaminas, triplei, esteras, alambres, listones, postes para armar el módulo de 16 metros cuadrados. En el transcurso de las horas se entregaron camarotes, frazadas, baldes con tapas, ollas, cucharones, tazones, entre otros enseres de primera necesidad. De esta manera, la Municipalidad Provincial de Sechura, a través de su presidente de la Plataforma de Defensa Civil, el doctor Armando Revaloseta, se sumó a la campaña de proyección social para los damnificados que perdieron todo en horas de este lamentable incendio. Hemos dado a conocer las personas que han sido damnificadas. Bien, amigos, vamos a pasar a otra información, pero antes queremos agradecerles por su sintonía. Nosotros somos Clips TV y nos ves a través de la señal de Telecable Smart. Este programa llega gracias al gentil auspicio de Cismedic Bayobar, a la vanguardia de tu salud, con más de 14 especialistas y la tecnología médica para brindarte la mejor atención de calidad. Calle Leóncio Prado 311. Abogado Armando Arevaloseta, alcalde de la provincia de Sechura. Juntos, todo lo podemos. Sebastián Espinosa Ayala, presidente de la comunidad campesina, San Martín de Sechura. Ahora sí, a trabajar por los auténticos comuneros. Francisco Paiva Martínez, alcalde del distrito de Vice. Juntos, todo lo podemos. Telecable Smart, con más de 85 canales, llegando a toda la provincia con la tecnología de fibra óptica. Calidad en televisión. Agradece a sus miles de usuarios su preferencia. Techo Norteño, brindando calidad de vida. Aprovecha los bonos de techo propio. El Boulevard Restaurante. El lugar especial para compartir buenos momentos, pescados y mariscos. Y por la tarde, carne y parrillas. Calle Tahualpa, 806, cercado Sechura. Restaurante y bichería turístico, Miramar, te invita, este jueves 28 de julio, desde las 11 de la mañana, a celebrar, nuestras fiestas patrias. Con la presentación del show de Brisa Marina, Brisa Marina de Sechura. Además, artistas de la región, ven y te gusta, lo mejor del arte culinario, en pescados y mariscos, ceviches, sudados, ronda criolla. ambiente familiar, bebidas heladitas. Te esperamos, este jueves 28 de julio, desde las 11 de la mañana, con la presentación del show de Brisa Marina. En Miramar Chusis, no faltes, felices fiestas patrias, Sechura. Bien, nos están reportando, amigos, en este preciso momento, siendo, bueno, tenemos la hora, siendo las 7, todavía 7 con 55 minutos, nos están reportando, en este preciso momento, un lamentable accidente, ahí, en la carretera vial, en el cruce, entre el puente, y la carretera vial, hay un accidente, dos motocar, han chocado, frontalmente, y están llegando, personal de la policía, en este momento, les agradecemos, a todos nuestros amigos televidentes, que nos reportan, gracias, a su comunicación, reiteramos, un accidente, le pasamos, la voz por favor, a Serenago, para apoyar, en este momento, a la policía, reportarse, en esta zona, pasando el puente, en el cruce, con la carretera vial, en este momento, se ha producido, un lamentable accidente, entre dos mototaxis, estamos informándoles, lo que acontece, en este preciso momento, amigos, y, continuamos nosotros, con la información, y a propósito, también nos están llegando, información, vía whatsapp, no te olvides, de enviar, al, 969-86-97-67, atención, te repito, el número, tu información, lo que sucede, por tu localidad, puedes, convertirte, en un aliado, de la información, enviarnos, tus denuncias, al, 969-86-97-67, whatsapp, de clips tv, canal 8, y, también, queremos, saludar, a la institución, 14-0-80, del nuevo, chullache, que ha estado, de aniversario, tenemos, también, imágenes, enviadas al whatsapp, lo estaremos, compartiendo, en nuestro próximo, programa, vamos a pasar, a otra información, les contamos, que, la compañía, minera, misquimayo, entregó, mil doscientas, toneladas, de fertilizante, consistente, en Uria, estos serán, entregados, equitativamente, a los comuneros, de nuestra provincia, de Sechura, así, lo ha manifestado, el presidente, de la comunidad, campesina, San Martín, de Sechura, el señor, Sebastián, Espinoza, Ayala, veamos, ya lo dijeron, bueno, hay un contrato, firmado, de que la empresa, tiene que abonar, anualmente, habla de un millón, no, en esta oportunidad, un poco, para explicarles, un millón, de toneladas, de roca fosfórica, mil doscientas, o mil, mil doscientas, claro, o sea, primero, son, dice mil, y dice también, que si la comunidad, campesina, puede sustentar, que necesita, los otros doscientas, las puede pedir, y la empresa, las da, en esta oportunidad, se ha hecho, en los dos pedidos, tanto el año 2015, como el año 2016, y bueno, entonces, la empresa, prácticamente, ha cumplido, con las mil doscientas, toneladas, entonces, esto es parte, de lo que está, en el convenio, ya tenemos, el fertilizante, que será distribuido, ya posteriormente, se hará, un cronograma, estamos, en la época, de cosecha, de todos los productos, que se llama arroz, los que ha sembrado algodón, de igual manera, aproximadamente, dentro, ya de los 20 días, que vienen, comienza, lo que se llama, la campaña chica, que seguramente, los agricultores, de igual manera, van a sembrar cada uno, de acuerdo, a la autorización, que le pueda dar la junta, para que pueda, sembrar los productos, entonces, en esta fase, yo creo que ha llegado, a buen momento, el tema de los fertilizantes, van a ser distribuidos, de una manera equitativa, vamos a coordinar, a coordinar directamente, con los delegados, de los diferentes, anexos, de nuestra comunidad, campesina, San Martín de Sechura, y bueno, de antemano, agradecer, a la empresa, también, por cumplir, con este compromiso, que bueno, es un convenio, que tiene firmado, ya la empresa, con la comunidad, campesina, y bueno, siempre estaremos, ahí coordinando, pese a que a veces, de repente, no hemos coincidido, en temas, pero, en realidad, nunca hemos actuado, de otra manera, sino que dialogar, porque, eso es la manera, esa es la forma, de buscar el desarrollo, de nuestros pueblos, de nuestros anexos, más que todo, en realidad, los pueblos más olvidados, de nuestra comunidad, campesina, San Martín de Sechura, en presencia, de toda la prensa, agradecerle también, por su participación, hacemos el recibimiento, de estas 1200 toneladas, de roca, que ha sido pues ya, de acuerdo, al reporte, que tenemos, se ha valorizado, a los fertilizantes, y bueno, ya acá está a vista, de todos los presentes, ya tenemos, todo un padrón, de todos los agricultores, de todos los comuneros, los campesinos, que se dedican, a este trabajo, y vamos a buscar, el padrón, y quienes estén, el padrón de los que han sembrado, y quienes aparezcan, el padrón de la comunidad, van a ser beneficiados, cada uno, en su anexo, cada uno, en su propio anexo, en su jurisdicción, y la entrega, se va a coordinar, directamente, con los delegados, de la comunidad, y la junta directiva, que por cierto, pues estará pendiente, de todo esto. ¿De cuándo se va a efectuar? Yo creo que en realidad, no podemos entregarlo mañana, por ejemplo, porque todavía la campaña, no empieza, entonces, una vez que empiece la campaña, creo que debe ser, entre 20, de un mes, no debe pasar, y de una manera, de una vez, se distribuye, en todos los anexos, de la comunidad. En poco tiempo, creo que hemos podido, demostrarle, a toda la provincia de Chura, a la comunidad campesina, de que desde la comunidad, se pueden hacer, grandes proyectos importantes, imagínense, que el saco de arroz, que todos los años, baja, de los 50 soles, y este año, que la fundación comunal, ha comenzado, a competir, con estos acopiadores, prácticamente, el saco de arroz, no lo hemos dejado, que baje de los 62 soles, cuando ya estaba, en 55 soles, entonces, yo creo que esto es, la forma de apoyar, al comunero, de una manera directa, aquí el comunero, se ha beneficiado, directamente, por saco de arroz, que 10 soles, que iba a perder, por saco de arroz, en plena cosecha, hay comuneros, que cosechan 100, 200 sacos, son 200 sacos, a 10 soles, estamos hablando, ya pues, de un monto, no tan bajo, que puede servir, para poder, este, darle una mejor educación, a sus hijos, para poder, darle un mejor alimento, en realidad, eso es el fin, de la comunidad en sí, el fin de la fundación. Hay mucha información, ha vertido, proyectos, el señor, Sebastián Espinosa, que viene haciendo, un trabajo, dentro de la comunidad, campesina, en este corto tiempo, que tiene, asumido la presidencia, y, por ejemplo, nos ha hablado, que se va, nuevamente, a poner en funcionamiento, se va a habilitar, la planta de sal, de envasado de sal, y que se va a industrializar, la sal, nuestra propia marca, el arroz, vamos a tener, nuestra propia marca, de arroz, y esos son, proyectos muy importantes, que van a beneficiar, a los comuneros, de la provincia, bien, cambiamos, totalmente información, pero antes, el número, que estamos dando amigos, no envíen notificaciones, porque nosotros, no vamos a devolver, la llamada, ya, no tenemos, saldo para llamar, así que ustedes, aunque sea un mensaje, comuníquenos, ya, estamos recibiendo, mucha información, de verdad, y esperamos mañana, cubrir estas informaciones, que nos están enviando, al whatsapp, reitero el número, 969-86-97-67, ya, ok, y, la institución, nacional, sechura, se fue a representar, a nuestra provincia, a nuestra UGEL, al, la competencia, de desfile, en la ciudad, de Piura, ha participado, con un sinnúmero, de instituciones, educativas, nacionales, y particulares, del ámbito, regional, en el nivel primario, la institución, educativa, nacional, sechura, ha ganado, el primer puesto, y en secundaria, ha quedado, en segundo puesto, veamos imágenes, de la llegada, de la llegada, de la institución, nacional, sechura, hemos conversado, con la directora, veamos, bien amigos, de Clix TV, canal 8, nos encontramos aquí, cerca, al mercado, donde, hemos venido a recibir, la institución, educativa, nacional, sechura, que ha obtenido, en el nivel primario, el primer lugar, en el desfile, organizado, por fiestas patrias, en la ciudad, de Piura, y el nivel secundario, ha ocupado, el segundo lugar, bueno, pues nosotros, estamos aquí, haciendo este recibimiento, a los triunfadores, a los campeones, a nivel regional, vemos, que una alumna, está aportando, el gallardete, de eficiencia, que hemos obtenido, allá en la ciudad de Piura, como repetimos, el nivel primario, ha ocupado, el primer lugar, y el nivel secundario, ha ocupado, el segundo lugar, la banda, de la institución, educativa, nacional, sechura, también, se hizo presente, en el desfile, y hoy, con mucha alegría, con mucha emoción, tocando los instrumentos, haciendo melodía, música, porque aman a su chura, aman a su construcción, y hoy, vemos un mal humano, de padres, de familia, que también, han ido a acompañar, a sus hijos, a este desfile, a acompañarlos, a alentarlos, para que puedan obtener, este meritorio lugar, la verdad, que felicitaciones, para la institución educativa, vemos a los campeones, a los ganadores, a la escolta, de nivel primario, que ha ocupado, el primer lugar, en este desfile, y en la ciudad de Piura, todo el batallón, todo el batallón, que también, ha participado, allá, de verdad, que, es una algarabía total, lo que estos alumnos, han podido obtener, en la ciudad de Piura, alumnos, que le han puesto empeño, alumnos, que han, le han puesto, ese sacrificio, aman a su institución, por consecutivamente, también vemos, a la escolta, de nivel secundario, que han ocupado, un meritorio puesto, un segundo lugar, en este desfile, la escolta, de nivel secundario, con su respectivo batallón, su estado mayor, que han ocupado, este meritorio, segundo puesto, en el desfile, organizado, por Fichas Patrias, en la ciudad de Piura. ¡Vamos! 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 Muy contento, el corazón, regociado, de alegría, es un triunfo, pero detrás de este triunfo, hay un gran sacrificio, no solo de los alumnos, ni los profesores, sino, principalmente, los padres de familia, ya lo ves, hasta el último, están acompañándonos, en estos momentos, y, este triunfo va, para nuestro pueblo de Sechura, al que queremos muchísimo, con todo el corazón. Bastante feliz, contenta, por todo lo que hemos logrado, somos campeones, a nivel de la provincia, y venimos también, con el gallardete de eficiencia, de la ciudad de Piura, así que, bastante satisfechos, con el trabajo realizado, quiero aprovechar, el medio de televisión, para dar un agradecimiento, a varias personas, a la señora, Luz Helena, Zapata Aldana, con su esposo, el señor Eche Morales, al señor Mañuco Quiroga, Manuel Quiroga, de Aguamarina, que también nos ha apoyado, con la movilidad, a la municipalidad, provincial de Sechura, que nos apoyó, con una movilidad, al señor Braulio Quiroga Periche, que también nos ha apoyado, con la municipalidad, y a todas las personas, que han hecho posible, que hoy día podamos ir, hemos sido una delegación, de más de 300 personas, entre estudiantes, y niños, y profesores, porque ha ido la estampa, y ha ido también, la escolta, el Estado Mayor, y los batallones, de ambos niveles, no ha sido fácil, conseguir los apoyos, pero lo hemos logrado, esperamos, que para otras próximas oportunidades, que no solamente, la institución educativa Sechura, sino que otras, vayan a representarnos, a nivel regional, se les brinde, el apoyo correspondiente, y no esperar, no estar yendo, a tocar puertas, o a rogar, como si estuviéramos, pidiendo un favor, cuando es algo, que se merece atender, porque son los niños, y las niñas, los que representan, a nuestra provincia, y los padres, han estado muy comprometidos, también con el, papá nos han apoyado, en todo, estamos aquí, desde las 5 de la mañana, porque hemos, hemos llevado una balsilla, hemos llevado una iglesia, porque estamos hablando, de las maravillas, y también, de lo que es propio, de nuestra provincia, de Sechura, de verdad, muy agradecidas, con todos, con mis padres de familia, con todos los niños, y las niñas, y también, con los profesores, y con todas las personas, que nos han apoyado, que yo he tocado las puertas, y nos han, y nos han brindado, su colaboración, el orgullo del ser nacional, si, ese orgullo, que lo llevan en el corazón, y a donde vayan, y de verdad, muy contenta, muy satisfecha, con todo lo realizado, gracias a ustedes, para todos, pues sus alumnos, ah, si, para todos, los niños y niñas, para los estudiantes, de nuestro colegio, Sechura, de la institución educativa, Sechura, mi agradecimiento, muy especial, y de verdad, los felicito, de todo corazón, ante todas las personas, que no confiaban en nosotros, que decían, que el nacional, no debería de ganar, ya que porque, motivos X, pues aquí está demostrado, le traemos un gallardete, y así es, y ganamos, vamos chicos, y a la vez, somos campeones, otra vez, como ganadores, acá de la institución educativa, bueno, estás emocionado, contento, emocionado, uno se siente orgulloso, porque estamos, el ganador en Piura, que bien, felicidades chicos, mis aplausos, de verdad, sigan así, me siento orgulloso, también, yo ser parte, del nacional, Sechura, de verdad, he dicho, mi alma mater, nivel secundario, el San Martín, y mi alma mater, nivel primario, el nacional, Sechura, la 23, nos sentimos, muy orgullosos, de verdad, felicitaciones chicos, sigan así, que bien lo que dijo, la niña, no, para todos los que decían, que no debía ganar, miren, en Piura, también han ganado, así que, más no comentamos, bien, a saludarle a la directora, y a los padres de familia, de verdad, cuando se ve el trabajo, de los padres, los alumnos, los docentes, son estos resultados, amigos, nos han enviado, imágenes al whatsapp, de Becaray Letirá, nos han mandado, estas imágenes, porque según lo que nos manifiestan, continúa el problema, de, el alcantarillado, entonces, ya es cosa, de los señores, de la municipalidad, no creo que me hayan mentido, no, quiero pensar eso, por favor, vamos a acotejar bien, esa información, tenemos imágenes, en el whatsapp, señores, que nos han enviado, el día sábado, y, el señor, Milton mío, nos ha dicho, que en la semana, ha tenido todo su personal, pero, estas imágenes, nos han enviado, el día sábado, a nuestro whatsapp, así que vamos a ver, esa información, la señora, Mari Yenke, la señora, Mari Yenke, nos está comunicando, desde, GICUAR, desde GICUAR, nos manifiesta, que hace un mes, no tienen, el servicio de agua potable, desde enero, desde enero, entonces, nos están manifestando, que no tienen, el servicio de agua potable, en la parte alta, de GICUAR, hay servicio de agua, pero, en la parte alta, según lo que nos manifiestan, no tienen agua, y es un calvario, para ellos, vamos a ir hasta allá, a la parte alta, de GICUAR, porque, no tienen agua, desde el mes de enero, no es posible, como podamos tener, a un pueblo, sin agua, realmente, otra persona, se está comunicando, con nosotros, que, en la carretera, a la tortuga, está en completo, abandono, y según lo que nos manifiesta, este señor, que se ha comunicado, con nosotros, desde el día, de ayer, que ha habido, un desfile, y, lo que le preocupa, es que han sido testigos, tanto el alcalde provincial, como el alcalde distrital, de Vice, ¿no? Han estado presentes, han ido, han sido testigos, del mal, eh, estado, en que se encuentra, esta carretera, a la tortuga, y ellos esperaban, el día, de hoy, que aunque sea, manden un, eh, camión, de enripiado, para que pueda, solucionar en parte, este problema, no lo han hecho, nos están comunicando, y esperan, que en el transcurso, de los días, los alcaldes, tanto el doctor, Armando Areva Lozeta, como el señor, Francisco Paiva Martínez, que han sido testigos, del mal estado, porque han ido, en esta comisión, que ha ido, a un desfile, a la tortuga, se han podido dar cuenta, el estado, en que está, y ellos esperan, que pronto, habiliten, esta carretera, a este centro poblado, la tortuga, se nos queda, mucha información, amigos, como siempre, pero ya, nos están poniendo, la paleta roja, viene el programa, contratado aquí, en Clips TV, amigos, les agradecemos muchísimo, nosotros estaremos, regresando, en nuestro próximo programa, quiero enviarle, un saludo, a mi sobrino, Junior Harold, Albines Eche, que es, mi fiel televidente, muchas gracias, un saludo, para Claudia, Xiomara, y Nayeli, Albines, que han venido, a pasar sus vacaciones, desde Paita, a Sechura, muy bien, Dios me los bendiga, pórtense bonito, con nosotros será, hasta nuestra próxima edición, gracias a todo el equipo, de producción, buenas noches, permiso. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.